Y si presentamos, la máquina en el bolas está muy rata. Es hora de crear más bolas. Es hora de crear, digo, las bolas. A duplicarlas. A ver si he hecho pistas. ¡Ajá! ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Ajá! ¡Ajá! No toques eso, DJ. ¡Woohoo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Me gustan las bolas! ¡Ajá! ¡Me gustan las bolas! ¡Ajá! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Me lo sacó! No se permite tocar las bolas y la máquina. ¡Es hora de duplicarlas! ¡Jejeje! ¡Ajá! ¡Me gustan las bolas! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ah! ¡Es hora de jugar! ¡U nao! ¡Ajá! ¡Yo me gusta jugar! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Pero qué! ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Pero qué! ¡Ay! ¡Ay! ¡O! ¡U no! ¡No! ¡Pero qué! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡O! ¡Oh! ¡Mu no! ¡Pero qué! ¡Ay! ¡Te Terry! ¡Compe! ¡Toma eso! ¿Pero qué pasó? ¡Ya se salió de acuerdo! Estuvo cerca. ¡Atoló, atoló! ¡Ay, no se atoló a Hank! ¡Ah! ¡Se me atoló! ¡Ay, sola! Estamos listos para buscar... ...salen de tu composto. ¿Listos? Bueno, estamos listos. ¡Estoy bien! ¡Ay, vamos! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ah! ¡Se salió de control! ¡Ah! ¡Ah! ¡Racúbilo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se me atoló la cuerda! ¡Ah! 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 ¡Oh, ya chingos! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos a apagarlo! ¡Oh! ¡Es que nunca se termina! ¡Es que se! ¡Oh! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Bum! ¡Uuuu! ¡Oh! ¡Mira! ¡El universo! ¡Está lindo! ¡Oh! ¡Qué te lo hizo! ¡Oh! ¡Espera! ¡Ah!